Yo me ronto en la iglesia y yo haga Yo me ronto en la iglesia y yo haga Yo me ronto en la iglesia y yo haga Yo cuando coja la tierra Y se me ha dicho acá la comida Yo me ronco en la iglesia y se cae Y se haga que querida Aguilón, yo soy mío, mi amor ya te has bonita Mi amor ya está ahí, vive disfrutando mi vida Yo soy una de ventura, que aterrizza en la que no ibas Además de que caiga, nunca hay la función, que hay la arriba ¡Gracias por ver el video!